Hay un doble discurso, porque así como yo tengo esa relación y tú tienes otras, todos, todos en los medios tienen relaciones. Hay un hate que ya viene hacia acá. Entonces yo decía, una parte de mi cabeza, caballo, en mi sueldo, desde entonces, hace cuatro años de esa renovación, desde entonces una parte de mi sueldo cubre, diagonal, incluye el odio, aguantar vara a la raza. Todavía más difícil destacar, todavía más tenemos que destacar, de eso no hay duda. Ya estamos en un gran lugar para destacar. No todos tienen los huevos ni el valor. Estoy de acuerdo. Mi caballón. Mi hermano. Qué bueno que estás aquí, hermano. Feliz. ¿Contento? Feliz. Siempre te voy a apoyar, hermano. Yo también. Al aire y fuera de eco. Es que te amo, cabrón. Así ha sido. Así ha sido nuestra relación, aunque no arrancó bien, caballo. No me saludaste cuando llegaste, chamaco irrespetuoso. Con eso quería arrancar, caballo. Cuando Sergio llega allí, es bien. Estabas acostado en un sillón. Acostado. Enfrente a las telecitas. Y yo tengo una costumbre. Y yo tengo una costumbre. Muy mía. Yo saludo a todo el mundo. Claro. Me caigan bien, me caigan mal. Los conozco o no los conozco. Saludo a todo el mundo. Y llega y te saluda. Mi hermano me hiciste así con la cara. Como, ¿qué onda, güey? ¿Qué pensaste? Yo dije, ¿quién? Así dije. ¿Quién es este hijo de su puta perra madre? ¡A huevo! Y entonces ya fui a averiguar. ¿Qué chingados es ese hijo de la chingada? Es el que viene a hacer casting de Monterrey. Sí, hermano. ¿Cómo se llama? Sergio D. Y ese... ¡Ya habías explicado mi nombre! ¡Ay, güey! No podemos contar muchos más detalles que esos, pero en un viaje de trabajo a Monterrey habías escuchado mi nombre. Sí, en un viaje de trabajo a Monterrey habías escuchado tu nombre. Correcto. Gran historia. ¿Qué año entraste en la industria? ¿2006? 2008, hermano. 2008. Mi debut es en Milenio Televisión en el 2009, pero caballo, fíjate, esto nunca lo platico, güey, y me quedé pensando el otro día. Yo realmente siempre he contado, yo debuté en Milenio Televisión, y sí es cierto, en La Fisión. Ah, ok. Ok, 4 de abril del 2009. O sea, tu primer turno lo tomaste Milenio Televisión, La Fisión. Antes que Multimedios, exacto. En La Fisión. Que es la misma, bueno, el mismo conglomerado. Exactamente, exactamente. Bueno, pero, y siempre digo, y es cierto, arranqué caballo ganando 2,500 pesos al mes ahí. Ok. Ok, ese era el sueldo. Luego, con el tiempo, digo, güey, nunca cuento esta historia, y es verdad. Un año antes, en el 2008, en el TEC, donde estudié la universidad en Monterrey, había un programa de la escuela caballo. Ok. Estudiantil completamente. El TEC de Monterrey compraba 30 minutos de tiempo aire en Televisa Monterrey. Ok. Los lunes, como de 9 a 9 y media de la noche, o 10 a 10 y media, algo así. Y hacíamos un programa de puros estudiantes. Entonces, realmente, ahí arranqué. Ok. Yo era como el reportero de los deportes del TEC. Ok, yo estaba jugando a fútbol americano, todo en borregos, estaba becado, pero ya quería hacer, ya traía yo la cosquilla caballo. Entonces, realmente arranqué ahí, que me sirvió para darme cuenta de muchas cosas que corregí con mis profesores. Obviamente, cuando llegué a Milenio, todavía estaba súper verde, y me tuvieron que preparar para debutar. Pero, obviamente, 2008, era la primera vez que yo empezaba a jugar a hacer televisión. ¿A qué? Sin cobrar, caballo. Claro. De un programa estudiantil del TEC de Monterrey. La primera vez que salí al aire, salí en Televisa Monterrey, caballo. Se me había olvidado contar esa. ¿Sí me explico? Antes de Multimedios. Claro, antes de Multimedios, yo salí en Televisa Monterrey con ese programa que se llamaba Studio. Ok, Studio. Studio. ¿2008? 2008. Yo estaba en mi Prime Desport Center. En mi Prime Desport Center estaba. Yo te he contado, caballo, que yo estudiando en el TEC, yo tenía una clase muy aburrida los lunes de 6 a 9 de la noche. ¿A tres horas? Sí, güey. ¿A la madre qué era? Pues ni me acuerdo, caballo. No te voy a decir de quién sí me acuerdo, güey. Hermano, tú haces unas como trivias. Lunes de trivias. ¿Ves? Lunes de trivias. Ya te la había contado, pero nunca la habíamos hablado al aire. Está muy chingona. Ajá. Y soltabas como preguntas, caballo, los lunes en la tarde noche. Y luego ponías, ya me habló mi mamá, ya me habló que vaya a comer la chinga. Sí, sí, sí. Y yo dije, se acabaron. Y volví a poner atención en la clase, pero si no estaba ahí, caballo. Ok. En los tiempos de Twitter. Como inicios de Twitter. Muy, muy al principio. Yo creo que esto habrá sido... 2007. Eso te iba a decir. 2007. Eso te iba a decir. Porque yo me acuerdo de empezar a usar Twitter como por ahí del 2007. Sí, señor. Sí. 2008, o sea, yo mi Premise Force Center. ¿Cómo estaba la industria para ti cuando llegaste? ¿Es como ahora? No, caballo. A ver, iba arrancando Twitter. Ok. Existía Facebook, pero acuérdate los inicios de Facebook. Tenías que meter un correo institucional, o sea, como de una escuela para entrar a Facebook. Así lo creó Zuckerberg. Claro. Como una onda de universidades, una red estudiantil. Entonces, a ver, yo me siento muy afortunado de algo, hermano. Y tampoco nunca lo hemos platicado ni al aire ni fuera de tú y yo. Yo vi a mucha raza que entró al medio jalando cables, ¿no? Ser una de las pláticas. O reporteándome. Ok. Gacho, caballo. O el periódico, o la radio. Todo lo de antes de la vieja escuela. Ok. Yo la neta, hermano, me siento bien afortunado porque de esos tiempos de estudio del TEC, de Televisa Monterrey, no cobraba, yo jugaba a hacer televisión, pero me sirvió. Pero cuando entro a Milenio, ganando 2,500 pesos al mes, caballo, yo debuté de conductor de una sección deportiva. Ok. ¿Sí me explico? O sea, directamente a televisión. Pues sí, honestamente. Y de cierta forma yo veía a otros compañeros en multimedios y hasta me sentía mal, hermano. Ok. Y medio incómodo de decir, a mí me debutaron aquí en la afición, en Milenio Televisión, Televisión Nacional. ¿Sí me explico? Nunca te sientas mal por nadie. No, bueno, ok, pero ¿sabes a lo que me refiero? Es un mal sentimiento. Buen punto, pero arrancando. Yo no me siento mal por nadie. ¿Estás bien? Sí. Y le has chingado y estamos aquí porque le hemos chingado. El punto es que a mí me dieron una plataforma de despegue, vamos a decirla así, más alta. Y yo siempre voy a estar bien agradecido por eso. Siempre. Digan lo que digan, caballo. Digan lo que digan en Monterrey. Digan lo que digan en Multimedios. Ok. Siempre voy a estar bien agradecido con Monterrey, con Multimedios, con el TEC, etc. Ok. Digan lo que digan. Digan lo que digan, caballo. Se dicen muchas cosas. Es que no te dirás en cabronómico, compadre Willy. Sí, es un buen tema. Es un buen tema. Dicen cabronómico, compadre. Willy es el director de... Pues ya no solamente es el director de Deportes. No, ha crecido mucho. Es un ejecutivo importante para todo el grupo. Es muy bueno en lo que hace. Es muy bueno en lo que hace. Ajá, pero se sintió que no lo... ¿Por qué crees que se sintió? Me dijiste, me dijiste que te habló. Me mandó mensajes. Ah, te mandó mensajes. Y yo te dije, no me digas. Ajá. No me digas. No me digas. Yo estoy muy bien con lo que yo hice allá, caballo. Y poniendo contexto, yo estoy muy en paz con lo que yo dije en la entrevista de Toña Ollas. Ok. Ya lo hablamos tú y yo, Lai. Yo dije que en Multimedios se hace tele para el pueblo. Siempre lo hablamos. No dije tele de pueblo. Ni que son pueblerinos. Ok. Ni que yo ahora me siento superior o nada, caballo. Tú me conoces. Y ellos allá también me conocen. Y ellos allá también conocen a Willy. Ya está. Cada quien saque sus conclusiones, hermano. ¿También lo conocen? También lo conocen a Willy. Es su jefe. Ah, ok, ok, ok. Entonces, con los que yo trabajé allá del 2009. No como que estuviera algo de qué cojear o tú tuvieras algo de qué cojear. No, no. Solo. Mi punto es. Yo trabajé en Multimedios. Milenio, Televisión, RG La Deportiva. Del 2009 al 2013. Ok. Los que, con los que compartí, me conocen a mí. Claro. Y también conocen a Willy. Ya. Yo sé lo que yo dije. Yo sé lo que estoy diciendo ahorita. Cada quien saque sus conclusiones. Está fácil, caballo. Pero la relación se rompió con mi compadre Willy. Pues no hemos vuelto a hablar. Ya. No hemos vuelto a hablar. Tampoco es que hablábamos tanto. Y él lo sabe. Después, yo llevo 11 años ya casi en ESPN. Y. Luego lo reconcilio. Yo soy bueno para esas chingaderas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Cuando llegaste a la industria, se estaba acabando la vieja escuela de hacer. Pero todavía se ha sido la vieja escuela. Claro. Yo todavía escribí en el periódico de la afición. Ok. Ok. 2009. Todavía escribí en el periódico de la afición. Todavía tuve programa de radio en RG La Deportiva. Ok. Que esto todavía es muy apreciado allá. Y a mí me gusta, caballo. La escuela. Soltarte, hablar, improvisar, alargar. Al principio, un show de una hora de radio se te hace eterno, caballo. Ahora, bueno, tenemos otras tablas y otros recursos. Una hora no es suficiente. 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 Exactamente. Exactamente. Pero, pero bueno, todavía siento que me tocó una colita de la vieja escuela. Sobre todo porque el que mandaba en ese departamento, además de Willy, era Don Robert, como de manera honoraria. Pero Don Robert, ¿qué es honorario? Pero sí hacía show Don Robert. Claro. O sea, él era atípico a cómo se hacía televisión. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Don Robert tenía su programa de radio que se llamaba Penalty de 7 a 9 de la mañana. Ok. Luego iba a Telediario a dar como un comentario al día, le llamaba a él, que era como una especie de editorial en el noticiero. Y hablaba de tigres o de rayados o de lo que él quisiera. Y luego hacía su programa de fútbol al día de 2 a 3 de la tarde. Y la verdad, una vez que él me abrió las puertas de su oficina y de como su confianza caballo, yo traté de aprovechar al máximo a Don Roberto y su experiencia. Porque fue un caballo nonón en su momento. Hall of Famer para mí. De la tele regia no hay duda. Pero dejó una marquita en la tele nacional en Televisa Deportes también. Ahora, él lo hacía distinto como se hacían las cosas. O sea, era un opinador, como decíamos nosotros, gran manipulador de masas. Totalmente. Buena televisión. Y súper disruptivo, hermano. Que los otros, por el contrario. Que hoy, ¿sabes qué me da la impresión? Me han dicho, cuando a veces en redes sociales escriben, checa, este es tu imitador, no sé qué. Hoy pareciera que lo que hacemos nosotros es lo normal ya. Claro. ¿Qué te refieres a opinar con argumentos? Opinar con argumentos de manera encendida, hot takes, puntos de vista muy claros. Heavy opinions. Eso. Blanco, negro, frío, calor, norte o sur. Polarizante. Yo también siempre lo pienso así. Hoy pareciera, me dicen, y he visto programas de otros lugares. Sí, sí, sí. No utilizo la palabra provincia porque sé que... Incomoda. Incomoda. A mí me vale madre, pero sí incomoda. Y que significa conquistados por la victoria. Ah, bueno. Perdónenlo por ser culto. Perdón por ser culto. O sea, que hoy pareciera lo normal. Veo a chavos haciendo no como lo hago yo, como lo haces tú, pero intentándolo ser. Y está bien, hermano. Y está bien, hay problema. Y a ver, es un gran... Pero en ese momento Don Robert era el único que lo hacía. Claro, claro. Porque los protagonistas eran más opinólogos. Sí, te entiendo. Opinólogos. Don Robert sí traía una tendencia. Sí. Digo, José Ramón venía contra la América. La tenía clara contra la América. Y ahora piensa en esto, hermano. Don Roberto hacía su programa de fútbol al día de 2 a 3 de la tarde solo. One-man show. Solo. Preacher. Sí, exactamente. Preacher. Y ahí estás, de orador. Y ahí estás como hablando, dando puntos de vista. Y luego los tigres y los rayados iban a su programa. Luego las directivas iban a preguntarle a él qué opinaba de una contratación o no. Imagínate el nivel al que llegó el jefe. Ah, un chingón. Y yo lo quiero, lo admiro y siempre voy a estar muy agradecido con él. ¿En qué momento sientes que la industria fue cambiando? Digo, Don Robert lo hacía. Claro. ¿En qué momento sientes que la industria iba cambiando? A ver, en nuestros tiempos de ESPN en Tlalnepantla, caballo, que yo llegué en el 2013. Qué buenos tiempos. Grandes tiempos. Te la pasabas bien al aire y fuera de, y yo también, y juntos, y por separado. Caballo. Sí, lo que es. Tú y yo nos queremos mucho, nos tenemos mucha confianza y bueno, es tu canal y le vamos a ir agarrando confianza a todos los que aquí te acompañan. Hermano, yo de verdad creo que lo que hacemos nosotros, y tú y yo lo platicábamos, lo veíamos ya en Estados Unidos. Lo veíamos venir hacia acá. Sí. Y yo siempre voy a poner estos tres nombres sobre la mesa. Pero nadie lo iba a traer si no era por nosotros. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y es un gran tema. Yo siempre voy a poner tres nombres sobre la mesa de, en su momento, los tres ESPN en Estados Unidos. Ok. Stephen A. Smith, Colin Cowherd y Skip Bayless. Muy bien. Espectaculares. Colin con su programa, él solo, hablando de One Man Show, tres horas. Estrés. Wow. Se fue de ESPN Radio después a Fox Sports en Estados Unidos. Y tú has puesto el nombre de Stephen A. muchas veces sobre la mesa, y tú y yo hablábamos de Stephen A. y de Skip, y del programa de First Take. Sí. Que luego los separaron. Fox contrata a Skip, se lo lleva a FS1, muy bien con Shannon Sharp, muchos años. Muy bien, muy bien. Y ahora Shannon se hizo un monstruo. Claro. Se va a ESPN con Stephen A. A lo que voy, yo empezaba a ver una tendencia, caballo, de decir puntos de vista muy claros, polarizar, y abiertamente decir a quién le vas, a quién no, con quién tiene relación, con quién no. Y para mí, por ejemplo, de ahí, yo tomé de Skip que él abiertamente decía, por ejemplo, que era pro Tom Brady. Muy bien. Es decir, hey, aquí hay algo, si es cierto. Claro. Déjame traer yo esto para acá, con mis propios argumentos. Hey, ya pasó a Joe Montana. Ya lo alcanzó en campeonatos. Y lo mismo con Stephen A. A mí Stephen A. me abrió el panorama en algo. Yo un día vi en First Take que Stephen A. saca el celular y dice, estoy hablando con mi hermano Floyd Mayweather Jr. Ok. Está impresionante eso, caballo. Y Floyd, espera, espera, está en vivo. Ok. Y Floyd dice que esto y que el otro, Skip, pa, 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 porque Skip como que le tiraba. Le tiraba, sí. Le tiraba mucho a Floyd. Y entonces, y a LeBron. Ok. Es como que abiertamente iban polarizando. Entonces, yo de Stephen A. vi la del chicharito. Dice, aquí es abiertamente, abiertamente apoyas y tienes como esta tendencia de restregarle, como digo yo, a veces sin necesidad en la cara a los demás. Y tienes acceso. Y eso es importante. Claro, lo hemos hablado muchas veces. Para los medios es importante lo que tiene acceso. Y a mí no me ofende que tú me digas el insider del chicharito. No, y además, pero además te voy a decir, es tu obligación defenderlo. Claro, porque si vas a tener el acceso a la información, como le rompiste la madre hace un mes a todos diciendo, el chicharito ya está en pláticas con Chivas y se va a hacer el desmadre, claro que tienes que protegerlo. Pero fíjate. Porque hay una hipocresía en los medios. Así es, caballo. Yo soy un... Hay un doble discurso, porque así como yo tengo esa relación y tú tienes otras, todos, todos en los medios tienen relaciones. A mí me gusta tener poquitas, casi nada. Yo también, estás bien, porque no puedes quedar bien con todos. No puedes quedar bien con todos. Pero a mí este tema me prende, hermano, porque todos tienen relaciones. Todos. E intereses. Claro. Con directivos, con técnicos, con jugadores, con promotores. Claro. Nada más no lo dicen. Pero igual le sirven a sus relaciones, a sus fuentes. Pero no lo dicen. Y a mí ese doble discurso es el que no me gusta. Y de hecho es el que me molesta. Y es el que me prende, que me digan como, tú que eres el amigo de... Y yo digo, güey, tú eres amigo de 10. Tú eres amigo de 10. ¿Qué te hace diferente que yo lo diga y tú no lo digas? Eres un hipócrita. Claro. Eres un hipócrita. Es lo único que estás haciendo. Para mí, esta palabra, el periodismo. Sí, gran tema que tú has puesto sobre la mesa. Me parece que hay mucha hipocresía alrededor. Totalmente. El periodismo, la definición más básica, pues es la labor de informar, informar de manera imparcial, dependiendo de tu mercado, pa, pa, pa. En fin. Y de generar opinión en un público, pa, pa. A mí me encanta la historia. Me fascina la historia. El periodismo, desde que nació, son órganos de voz de políticos. Entiendes. De intereses empresariales. De intereses también de grupos sociales. Sí. Y todos van con sus intereses. Los grandes adabines del periodismo, yo siempre los digo, Woodward y Bernstein. Woodward y Bernstein, los del caso Watergate, claro, muy famosos, les filtraron. Sí. Por supuesto. Los grandes periodistas de investigación que yo he leído, conocido, y algunos que son mis amigos, gran mayoría, inmensa gran mayoría, o es por el IFAI, el acceso a la información, o por filtraciones, prestándose a los intereses de otros que les beneficien tan bien como ellos para dar sus notas. Como tú dices, ¿qué investigación has hecho? ¿Qué has presentado? ¿Qué premio has ganado? Claro. Y como buscando decir... Cuando me dicen alguien, es que yo soy periodista, ¿qué has investigado? Pero también dentro de los grandes periodistas, se atienen a sus intereses. Por supuesto, hermano. Por eso digo que es un doble discurso, que a mí no me gusta. Y luego me revientan, que me vale, obviamente, y lo sabes. Pero me revientan con... Es que lo dices porque eres amigo del chucharito. No solo eso, siempre lo voy a tener argumentado. Siempre. Siempre. Cuando se les acaban los argumentos, es que lo dices porque eres amigo del chucharito. Descarificaciones. Sí, me explico lo que tú dices. Ante la falta de argumentos. Está buenísima. Entonces, todos, breaking news, breaking news, sobre todo los jóvenes que se quieren dedicar a esto y que les gustan los medios, todos tienen intereses. Todos tienen amigos en el medio. Todos. Nada más que no lo dicen. ¿Qué te hace diferente que no lo digas? Para mí es ese. Es un doble discurso lamentable. Lamentable. Yo tengo mis intereses. Obvio. Si a mí alguien me hace encabronar, lo destruyo. Totalmente. Está bien. Lo vas a exhibir. Lo destruyo. Lo vas a exhibir. ¿Cuál es mi interés? Destruirlo. Claro, claro. Exhibirlo públicamente. Y ganar tú. Ganar yo. Mi interés en esta industria es ganar yo. Claro, claro. Y a nosotros lo que nos gusta, hermano, es tener la razón. Sí. Ya le empiezas a ir a tus pronósticos. Ya le empiezas a ir a tu verdad. Ya le empiezas a ir a, este equipo va a ser campeón por esto y por esto. Lo que quieres es que el tiempo te dé la razón. Fíjate. Está inmensamente feliz. Ahí está. Claro, hermano. Y le digo, otra que dicen, sobre todo, no discutas o debatas con tus familiares o tus parejas. No, a mí me gusta ganar todos los debates. Sí, 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 sí. Hasta fuera del aire. Sí. Con los únicos que no debato o discuto, con los aficionados. Que yo estoy en un restaurante. Está buena. Y me vienen a discutir, ya, la foto, les doy el avión, no discuto con ellos. ¿Por qué, cabrón? Porque son aficionados. Estás bien. Porque son aficionados. No van a presentarme argumentos, sino pasiones. Nada más, claro, claro. Sí, para mí, para mí es eso, hermano. Para todos los que, es que ustedes ya tal, que dicen que le van a tal equipo, uno le va a uno mismo. Para mí es, nosotros queremos tener la razón. Nosotros queremos que el tiempo nos dé la razón. Nosotros nos vamos a nosotros, no a nuestros equipos. Claro. Nosotros le vamos a nuestra opinión. Claro. Nosotros le vamos a nuestro argumento. Nosotros le vamos a nuestro pronóstico. Antes de nuestros equipos, le vamos a nosotros mismos. Por supuesto. A nuestras familias, a nuestra gente, etcétera. Claro, hermano. Pero es un gran tema. A ver, los tiempos van cambiando, sí, no hay duda de eso. Creo que, y esto se me hace bien importante, que vienen todavía mejores tiempos. Ok. Para los que nos atrevemos a opinar con argumentos. La televisión, yo te he dicho una cosa, la televisión no es para cobardes. Bueno. La vida en general no es para cobardes. Estoy de acuerdo. Tampoco para imbéciles. Bueno, bueno, bueno. Tampoco para imbéciles. Buena, cabrón. Buena. No deja de sorprenderme. Hay dos cosas que no dejan de sorprenderme del ser humano. Su grado de cobardía y su grado de idiotez. Pues sí. Cuando creo que lo he visto todo en cuanto a cobardía o a pendejes. Sí, un güey más güey. Sale otro. Hay un güey que siempre me sorprende. Sí, sale otro. Sale otro, cabrón. Sí. Hermano, ¿para ti cuándo empezó a cambiar esto? En México, a partir de mí. En México, a partir de mí. Estoy de acuerdo. Por lo mismo, o sea, veía que en Estados Unidos estaba cambiando, veía First Take. Lo hablábamos. Veíamos videos de YouTube de ellos juntos. Muy buenos. Los estudiábamos, hermano. A mí, por ejemplo, me gusta Stephen A. muchas cosas. No todas. Sí, sí, te entiendo. Me gustan muchas cosas. ¿Qué es así? Cuando viene bien preparado, cuando está bien argumentado, se nota. La época con Skip Bell fue su top. Sí. Eran cuando más se exigían mutuamente. Se exigían. La época con Max Kellerman. El propio Stephen A. Smith lo ha dicho. Quizá fue su poder de época. Sí. No se exigía a sí mismo. Fíjate. Tenía Kellerman muy controlado y dominado. Estoy de acuerdo. Que un día te opinaba otra cosa y un día otra y caía. Aún así, y esto está muy chingón, First Take lleva ocho, nueve años arriba, rating número uno. Con y sin Skip. Es decir, Skip y Stephen A. y post Skip. Stephen A. con Kellerman. Pero la época de Kellerman fue la época de Sharon Sharp. Estoy de acuerdo. Allá en First Take. Seguía ganando First Take. En Undisputed. En Undisputed. En Fox. En Fox. Seguía ganando First Take. Siguió ganando First Take. Y sigue ganando. Y eso habla muy bien de ESPN en Estados Unidos. Pero crecía Sharon Sharp. Sí. Y se hizo un monstruo de la opinión. Una de las mejores transiciones del atleta, Salón de la Fama, porque fue un tight end, es un tight end del Salón de la Fama de la NFL. Y ahora lleva voz de líder de opinión, Salón de la Fama también. Y trae su show y el club Shei Shei y su podcast está espectacular. Y pone su botella de coñac, su propia marca, pone a tomar al invitado, lo hace muy bien. Hacia allá vamos, hermano. Hacia allá vamos. Aquí en ESPN Deportes se intentó un programa en un bar con cerveza. Lo patrocinaba, lo tenía que patrocinar una cerveza. ¿Y qué pasó? Pues yo me imagino que el patrocinio se acabó, pero lo que era interesante es... Podcast de borrachos. Lo que no te dicen. Pues sí, pues sí. Se les calienta la boca, la lengua, se les suelta la lengua. Todo lo que suelta. Ahora, me gusta mucho Stephen A. con Matt Dock. Sí. Matt Dock yo lo admiraba. Él tenía un show con Mike Francesa. Mike Francesa era el serio. Sí. En su papel de serio lo hacía muy bien. Sí, sí. Y Matt Dock, loco. Matt Dock, Russo, gritón. Ajá. Hasta la fecha. Christopher Russo, sí. Gran televisión. Gran televisión. Stephen A. con Matt Dock, extraordinario. Con Shannon, obviamente. Obviamente. Con Michael Irwin me encantaba. Mucho a mí también. Con Michael Irwin me encantaba. En Undisputed, con Steve, con Richard Sherman, con Sean Johnson. Se debilitaron mucho. ¿Sabes quién me gustaba contra Stephen A.? Este muchacho que también daba puntos de vista políticos en la época de Kellerman. Ah, no me acuerdo. Que era como republicano o algo así. ¿Blanco? Blanco, sí. Blanco, republicanón. Que es un tema bastante interesante. Yo soy muy fan de los programas de debate de CNN y de Fox News. Y hay un artículo en donde, creo que fue CNN, se basó en First Take. Ah, qué buena. Dijo. Y ya. Demócrata o republicano. Demócrata o republicano. Que vamos a discutir. Y ya no vas a ir a política del interior. No, no, no. Lo que dijo el presidente. Sí, vamos. Lo que dijo el presidente. Sí. ¿Cómo sucede ahora? Claro. Y aquí se polariza todo. Claro, aquí se... Bueno, hasta el propio presidente te dice, no, a los periodistas habrá que exhibirlos. Y tiene toda la razón. Buen tema. Hay que exhibirlos y mienten. Buen tema. Porque ese es un tema, fíjate, que el otro día uno de los paladines del antiamericanismo dijo, no, pues, en nombre de calumnia y difamación. ¿Sobre ti? No, diciendo, nosotros le decíamos como el antiamericanismo, tomamos la bandera del antiamericanismo. Y la gente, muchas veces, ni eran ciertas y la gente se las creía. Ya. Eso, por ejemplo, cuando yo veía los programas de los protagonistas, sí me gustaban porque era más de... Pues, Televisa en esa época, 80, 90, porque tenía programas de opinión. Sí, a mí también me gustaba mucho. O sea, la jugada no era un programa de opinión, era un programa de comentarios y B.O.s. Fueron disruptivos, hicieron historia también. Sí. No había nada de eso en el momento. Está bien. Pero eran dogmas. Comentaban, quizás se contradecieron un poquito, pero era lo que opinaba, porque Dios Padre dice. Sí, sí, te entiendo. Cambia la industria conmigo. Cuando veo First Day, digo, eso para acá. Me encanta. Todo lo que dices tiene que estar algo. A mí también me ha encantado. A mí también me ha encantado. Me acuerdo. Por ejemplo, Skip Bills hacía gran televisión manipuladora. ¿Te acuerdas de lo que decía de Tim Tebow? Fue espectacular. En los últimos dos minutos. Sí. Hablaba de él, de todo. El juego no importa. Él tenía la mejor guerra en los últimos dos minutos. En los últimos dos minutos. Él es un ganador. Y tenía un punto. Decía, Tim Tebow puede, cornerback, para quien no lo ubique, no tienen por qué ubicarlo. Tantos tampoco, pero la onda era. Manipular es tú como doblas, manipulas, acomodas las estadísticas a tu beneficio. Sí. A tu beneficio. Sí. Que a nosotros nos encanta hacerlo. Y al final, hermano, es un gran momento para hablar de hacemos televisión. Verdad. La verdad, hacemos televisión. Y buscamos que la gente se enganche. Se entretenga, nos vea. Nos vea, nos comente. Televisión que no se ve o medio que no se ve no sirve. Gran frase. Gran frase. Entonces, para mí, has hecho mucho ruido, muy chingón. Y sabes que te quiero, que te felicito y que te voy a ti, que te apoyo en eso, caballo. Igual. Gracias. Lo sé y lo sé, siento el apoyo. A lo que voy es, cuando me cuestionan, yo les digo como, el tiempo nos va o no nos va a dar la razón. Yo ya ahí los mato. Es que lo que tú hacías, por ejemplo, pasé mucho. Tú eras más serio en multimedios. Tú me caías mejor en multimedios. Yo no hacía como lo de tigres y rayados porque yo ni soy regio. Claro. Entonces, para mí era, ganó el Monterrey. Yo decía, hey, muy bien los rayados. Y si al próximo fin los tigres ganaban, gustaban y goleaban, decían, muy bien los tigres. Y era como, qué objetivo eres, qué imparcial eres. Mucha gente, ahora tirándome hate actualmente, me tiran como, me caías mejor en multimedios. Eras más objetivo en multimedios. Eras más imparcial en multimedios. Y también pienso, y era menos conocido en multimedios. Es la verdad, hermano. A mí siempre me preguntan, ¿cómo lidias con el hate? Buen tema. Mi contexto de vida hace que me valga madres. Buena. ¿A ti te vale madres el hate? Sí me vale madre. Y fíjate, hoy leí un comentario. Que decía, ya sé que no lees los comentarios. Y le iba a contestar, sí los leo. Porque sí me gusta saber qué funciona y qué no. Claro, claro. Me gusta saber, hermano. A ver, tú le picas a un, tú le picas a enviar al tuit o al video o a la opinión. Y esperas no pasar a desapercibido. De acuerdo. Esperas hacer ruido, esperas que funcione. Mira, solamente aquellos que se quejan de los likes, de los likes, del share, de los, de verdad, son los desempleados o los que no sirven en esta industria. Los don nadie de esa industria son esos que dicen, solamente quieres la interacción. Sí, güey, sí la quiero. Porque además gano dinero. Eso es lo que te iba a decir. Porque aparte luego, capitalizas, monetizas. Claro. A través de tus redes sociales, a través de las marcas, es un negocio. Y entonces necesitas mejores números. Claro. Más seguidores, más interacción, más engagement, etcétera. Entonces, me gusta leer, caballo. Te diría que leo casi todo. ¿A poco? Sí me gusta leer. Porque me gusta saber qué funciona y qué no. Ok. Ok, imagínate que yo digo, tal cosa de, no sé, güey, los pumas. Y la raza no me relaciona con ellos. Claro. Y digo, ya. Pumas no me jalan. A mí no me jalan. Exactamente. No te sirve. A ti sí, el Goya y el cachuncitos y el sol cancerígeno. Lo has hecho muy bien. Entonces, yo aquí digo, a los pumas no. A mí no me funcionan. Y entonces me voy dando cuenta que sí, que no. Y entonces, por ejemplo, ahorita me voy dando cuenta que subirme a las chivas por el chícharo me va a funcionar. Ok. Ya está funcionando. Claro. Y más que estoy contigo, hermano. La estás protegiendo, claro. Claro. Y entonces digo, aquí es. Y yo me divierto atacándolas, me divierto. Y estás bien. Claro. Estás bien. Y luego, ¿qué pasa? Vas a Guadalajara, te paran y te piden una foto. Una foto, claro. ¿Cómo lo manejo, hermano? Sí sirve mucho el contexto. Sí sirve mucho levantar la cara y estar. Contexto de vida. Eso, exacto. A eso me refiero. Y para mí es volteo, veo a mi esposa, veo a mi hijo, hablo con mis papás y digo, todo está todo mal. Por una parte. Pero por otra, llevo 16 años trabajando. Bueno, nunca, cero, ni una vez, caballero. Y de esto me agarro siempre. En la cara, en la calle, me han dicho todo lo que me dicen. Claro. Son cobardes. Jamás. Entonces, lo leo y digo, 16 años y nunca me lo han dicho en la cara, en la calle, no pasa nada. Cuando subes fotos en Instagram de tu familia, ¿te escriben ahí los hates? A veces. Ah, sí. A veces. Atacando a tu familia. No, haz de cuenta. Ojalá tu hijo no salga igual de pendejo que tú. Ah, ok. ¿Sí me explico? No lo chingan a él, digamos. No, pero hacia acá. Claro. Y al final, caballo, es un tema, también, y lo hemos platicado también fuera del aire. Pero tú subes a tu familia a Instagram. Claro, claro. Puta, hermano. Y la explicación es, y me lo acaba de preguntar uno de mis mejores amigos. Yo no pongo nada de mi vida privada en redes sociales. Y estás bien, y estás bien también. Y yo creo que es respetable y que es cada quien. Claro, claro. Que es cada quien. Lo que voy a decir a ti no es argumento suficiente para ti porque tú no lo haces. Pero yo estoy con Marcelo, mi hijo, y yo digo, puta, lo amo tanto, cabrón. Me mueve tanto que digo, me nace compartirlo. Que lo vea el mundo. Sí, porque estoy feliz con él. Pero no lo hago para que lo vean. Ah, ok. Sino lo hago porque no puedo no compartir este momento que me hace tan feliz este güey. Ok. Ok. Entonces, a lo que voy es, tú tienes tus seres queridos sin entrar en detalles. Y los amas tanto y no los compartes. Y estás bien. Claro. Yo creo que en el fondo eso es lo ideal. Ok. No compartir. Claro. No ponerlos ahí. No ponerlos ahí. Por muchas razones diferentes. Claro. Me gana. Probablemente lo voy a dejar de hacer. Ok. Pero hasta ahora lo he hecho. Entonces, no se van sobre ellos, se vienen sobre mí. Pero me pesa porque, esto lo vas a entender perfecto hermano, me pesa a veces que los metan porque digo, conmigo métete todo lo que quieras. Con ellos no. Pero no en su foto. Pero si los pusiste es el riesgo, ¿no? Pues sí, porque es como, tú decidiste y tú los hiciste públicos. Pero bueno, no importa. No respetan, nunca van a respetar. No pasa nada. Es parte del camino que hemos elegido. Yo te voy a contar algo, caballo, también, que está muy bueno. Hablando de los haters que me encanta, güey. Te va a gustar esto. Nunca lo habíamos hablado. Pero la última, bueno, la penúltima vez que yo renové mi contrato, en la plática con Armando. El líder. El, es el bueno. En la plática con él renovando mi contrato, yo le dije que quería todavía un porcentaje mayor. ¿De verdad? Mi renovación, no esta última, la anterior. Ok. Ok. Porque yo empezaba ya a ver demasiado hate en redes sociales. Y una parte de mí quería como, necesito cobrar todavía un poco más para aguantar esto. Esta cantidad de hate que ya viene hacia acá. Entonces, yo decía, una parte de mi cabeza, caballo, en mi sueldo, desde entonces, hace cuatro años de esa renovación. Desde entonces, una parte de mi sueldo cubre, diagonal, incluye aguantar vara a la raza. ¿Sí me explico? Yo me hice esa idea. Yo me hice esa idea. A partir de esta feria, de este aumento más, yo ya lo voy a aguantar sin broncas. Hablando del contexto de vida. Ok. Y yo decía, aquí eso. Aquí eso. Y a partir de aquí, yo me hablaba yo a mí mismo, ni se lo dije, hermano. Yo decía, a partir de aquí, yo ya hasta con gusto voy a aguantar. Entonces, ya ahora lo leo y digo, lo uso como un termómetro de mano. Ok. Para ver qué funciona y qué no. ¿Qué clase de...? Bueno, tu día vino Alfonso Lanzagorta, gran amigo mío. Buena gente. La llevo bien con él. Buen ser humano. Polémico, controversial. Está bien. Hablábamos de los narradores de béisbol, de los tipos de narradores de béisbol. Estaban los... Yo creo que tú has sido un gran narrador, caballo. Gracias, hermano. De béisbol, pero de fútbol también. Soy más de... Te extraño, te extraño. Soy más de esa escuela del reporte scout, de meterme en el juego. Y esta perro. Tienes la escuela del béisbol. Yo vengo a la escuela del béisbol. Llevaste la escuela del béisbol al fútbol. La llevé al fútbol. A huevo. Bien hecho. Toda la investigación, documentación, historias. Exactamente. Caíamos los dos en la cuenta con algunas diferencias o similitudes. Por ejemplo, están los carismáticos poco analíticos. ¿Narradores hablas? Narradores o los que transmiten. Ok. Carismáticos poco analíticos. Ok. Está buena, está buena. Los excesivamente numéricos. Ya, demasiada estadística. Ajá. Buena. Los que no son ni carismáticos ni preparados. También hay. Y solo como, ¿qué dirías? Gritones con gran voz. También hay eso. Están los grandes locutores. Exactamente. Los que también están los buenos con grandes frases, los malos con malas frases, los buenos que viven de sus frases o los malos que viven de sus frases. Nada más, nada más y de cosas chuscas. ¿Cómo los hay en el americano? Muchos, hermano. ¿Cómo son en el americano? Ok. ¿Cómo los dividirías en el fútbol americano? Nunca lo había pensado, pero diría que hay en Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar en México. Sí, sí, México. Que es donde transmitimos. A ver, yo he aprendido, hermano, que en Estados Unidos hacen las cosas muy diferentes a México. Sí, muy. Y está bien chingón explicar a qué nos referimos. Tú piensa en el narrador en Estados Unidos. Sí. Ellos juegan mucho más con el nut sound, con el sonido ambiente y con las imágenes del aficionado que nosotros. Ellos es, en inglés, pase, completo, touchdown. Se cae el narrador, le suben al audio ambiente, se escuchan los gritos y switchan a la gente. Y está la gente tirando cerveza, tomando, brincando, abrazando al jugador. Nosotros, ¿cómo somos? Centro, remate, gol, gol, gol. Ok. Todo lo contrario. Dicho esto, yo creo que los del fútbol americano estamos como buscando por dónde. En México. Un híbrido. Oye, pero están desde los 60. Bueno, sí, hermano, y hay gente histórica. Que también estaban los traductores de los gringos. ¿Tú en quién piensas, número uno, Von Rossum, del fútbol americano? ¿En la historia? Sí. ¿El número uno en la historia? O sea, me refiero... ¿O el que más me gustó a mí? El primero. ¿El número uno en la historia, Toño De Valles? Ah, no, pero me refiero el primero. Ah, el primero Von Rossum. Yo también a eso me refiero. Entonces, él empezó. Von Rossum. A eso quería llegar. Sí. Él lo empezó. Que lo acusan de ser de los traductores. Pues sí. Ajá. Nunca vamos a saber. Que te voy a decir una cosa. No está mal estar escuchando lo que dicen los gringos. Claro. Porque puedes obtener datos e información mejor que la tuya. Y ellos están en el estadio, hermano. Mejor que la tuya, claro. Ellos están en el estadio. Eso te da mucha carnita también, mucho tema. Que tengo una anécdota sobre eso. A ver, dale, dale, dale. ¿Quieres que te dé? Sí, por favor. Llega hace años. Me tocaba transmitir. Me dieron un juego de béisbol. Dodgers. Y no teníamos analista. ¿En ESPN? En ESPN. No teníamos analista. Y agarramos. Ahí la producción agarró a uno. Es un gran ser humano. Una gran persona. Él no ni narra ni analiza béisbol. Ok. Hace otros deportes que nada que ver. Ok. Y entonces estaba nervioso porque le tocaba conmigo. Y pensó que yo le iba a matar. Claro. Ya piensa que yo les doy miedo. Le digo, no. Sí. Digo, tú eres mi hermano. Y a mis hermanos. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar. Claro. Ponte, que te pongas la transmisión en inglés. Repite. Y repite. Traduce. Traduce lo que dice el analista. Estás bien. ¿Y sabes qué? Gran trabajo. ¡Uh! Pues claro. Estaba Rick Sutcliffe de analista. A caballo. Y un tremendo bichete. ¡Ah, hombre! Fue re bien. Sí, pues claro. ¿Sabes cuál fue el problema? Cuando nos pusieron uno de Pacífico. No había traducción. No había nada que escuchar. No había nada que traducir. Dije, no te preocupes. Echemos de esmadre. Pues sí. Entonces, yo decía el primero. A mí, Toño de Valdez, que lo decías, también me encanta. Y a mí el que más me gusta de la historia. O sea, ¿cuál es el uno, Toño de Valdez? Ya, yo me refería al uno, al primero. ¿En quién piensas en el primero? ¿Piensas en Bon Rossi? El que más me gusta, Álvaro Martín. Siempre me ha gustado. Ey, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver, Álvaro es un buen tema porque lo que para mí él hace... Nosotros no necesitamos entertainers. Tú y yo no necesitamos entertainers. Sí. El público sí. Claro. Pero yo sí necesito un güey que me informe. Sí. Que me cuente muchas cosas. Sí. A mí, porque después las puedo usar. Sí. Pero tú y yo no somos aficionados. Eso es un buen tema. Y al final, hermano, hay una línea bien delgadita que siempre estamos caminando entre ¿para quién estamos transmitiendo? ¿Para ti y para mí? No. No. Hay muchos de esos narradores en la industria. Los que narran para sí mismos. Así es. Porque al final... Para satisfacer su ego. Entonces, yo creo que estamos transmitiendo para el público, para la audiencia. Y yo veo, México está adelantado al resto de Latinoamérica en su conocimiento de fútbol en América. Claro. ¿Ok? Natural. Tantos años cerca de, geográficamente, siempre de Estados Unidos. Y la influencia de la NFL en México, etcétera. Salvador, Álvaro Martín, que es puertorriqueño. Sí. Yo no conozco personas de otra nacionalidad que sepan tanto de fútbol americano como nosotros los mexicanos. Cada vez les gusta más en Centro, Caribe y Sudamérica. Claro, claro. Pero, hermano, yo transmito el Red Zone para Latinoamérica en ESPN Extra y Star Plus y yo veo que hacen unas preguntas que no tengo ningún problema con que las hagan, pero muy básicas. Que no te harían normalmente en México. Exactamente. Ya. Cosas muy, muy básicas del fútbol americano. Y entonces, es una línea bien delgada porque dices, hey, también tengo que enseñarles un poco mientras estoy al aire. Entonces, con mucho cuidado, es como decir, no sé, todas las anotaciones se revisan. Hay gente que no sabe eso. Todas, todas, todos los touchdowns. No tienen que ir pañuelo rojo. Todas se revisan. Si ya ves que se acomodan para el punto extra, quiere decir que ya se, ya se autorizó, digámoslo así. Ya se supervisó y ya dijeron, es bueno el touchdown, lo que sea. Entonces, yo me doy cuenta que en el fútbol americano, en Latinoamérica, en las transmisiones de Red Zone, hacen muchas preguntas muy básicas. Y está bien, hermano. Porque yo digo, qué chingón que estemos jalando gente nueva. Exactamente. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que hay dos tipos a grandes rasgos, que es la forma de demasiado número, demasiada estadística. Y que luego estamos, como todos, tomando una decisión entre, gritaré tanto como gritamos en Latinoamérica, por ejemplo, en el fútbol, o hago más lo de Estados Unidos, que es lo que hemos consumido también mucho. Como narran en Estados Unidos, pass, complete, touchdown. Ah, claro. Lo que te decía. Cortinilla de la repetición, entra el analista. Pero puede haber un silencio de cinco o ocho segundos, hermano, tranquilamente. Mientras no entra la cortinilla, no entra el analista. A decir, el poste estaba solo, el safety bajó y la espalda lo quemaron, lo que sea. Está bien interesante. Pero yo diría que esas dos a grandes rasgos. O sea, los excesivamente numéricos. Sí. ¿Y saben del juego o no saben del juego? Yo creo que nunca vamos a saber tanto como en Estados Unidos. Nunca. Ok. Nunca. Tú lo jugaste. Sí, yo lo jugué en el TEC de Monterrey, a nivel de universidad. Fue mi nivel más alto. Pero yo también sé que hay mexicanos que llegaron a un nivel todavía más alto, que es más allá del TEC, más allá de Onefa, más allá de lo que cada quien haya jugado. Están los mexicanos, les llaman Mexican Pros, que fueron a la NFL. Ok. Ok. No todos jugaron en temporada regular. Fueron a entrenamiento. Fueron a entrenamiento. O fueron pateadores. O fueron pateadores. También. Hay un mérito. Ahorita en el Super Bowl, había un mexicano de Tijuana que se llama Alfredo Gutiérrez. Baja californiano, lo becaron en el TEC. Jugó en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Hay un programa internacional para llevar jugadores no nacidos en Estados Unidos a la NFL. Y él estaba con San Francisco. Y él estuvo en el Super Bowl. Claro, no se equipa, no nada, pero es parte del equipo, hermano. Es parte del equipo de prácticas. Ok. Vivió la experiencia y tiene un sueldazo que no tenemos ni tú ni yo todavía. Lo vamos a tener. Ok. Pero todavía no tenemos su sueldo. Aunque él es parte del equipo de prácticas. O sea, supera el millón de dólares. Sí, nos ganó. Ah, ok. Porque ahí andamos. Al mes. No, entonces no te supera, no te supera. Pero bueno, es eso, hermano, es eso. Y al final, yo también creo, y lo has dicho mucho y lo hemos hablado fuera del aire, esta industria es del entretenimiento. Entretenimiento. Tú tenías una gran frase cuando hacíamos SportsCenter en Tlalnefantla, que era las últimas veces que yo, aquí lo hiciste también en los nuevos estudios, pero donde yo te veía todavía muy metido en SportsCenter, era en los estudios que estuvimos hasta el 2015, creo. Sí. Y cuando hacíamos los shows de medianoche, tú decíamos, estamos compitiendo con Golden Choice. Cinemax. Con Cinemax. Sí, sí, sí. Pues claro, hermano, a la medianoche, ¿qué más hay en la televisión? Pues decía, nuestros cinco minutos tienen que ser buenos diez minutos, porque los que están viendo Golden Choice o Cinemax, a los cinco minutos se van a ir. Y van a venir con nosotros. Es competencia, hermano. Es competencia. Es competencia. Y más ahora. ¿Sabes cuál es un buen tema para hablar contigo también, hermano? Con tanta oferta que hay en redes sociales, en YouTube, en podcasts, más los canales de televisión, más los medios convencionales, todos los digitales nuevos. Hermano, hay demasiada oferta. Mucha oferta. Está todavía más difícil destacar. Todavía más. Tenemos que destacar. De eso no hay duda. Ya estamos en un gran lugar para destacar. No todos tienen los huevos ni el valor. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nosotros, a favor, ya llegamos a ESPN. Yo voy a cumplir 11 años y tú vas a cumplir 20. Yo tengo 20 ya. Voy a cumplir 21. Entonces, ya estamos en el lugar. Nos tiran mucho hate a nosotros e indirectamente le tiran mucho hate a ESPN. Ya no era lo que era antes. Claro. Es un debate. Ahora los programas de opinión se ven por completo. Claro, por completo. Y además, hoy no hablamos de rating, hablamos de visibilidad. Está buena esa. O sea, es en dónde te están viendo y cómo te están viendo. Ya no solamente te consumen lineal en televisión. No, exactamente. Sino te consumen en todas las redes sociales. Y te consumen en tus redes sociales personales o individuales y en las redes sociales del canal. Bueno, te consumen hasta en piratería. Es verdad. Todos esos canales de YouTube. Todos esos canales de YouTube que viven de transmitir el show en vivo. Claro. De subir clips del show. Claro. Y le ponen ahí una fotito mientras están los videos de los goles porque no tienen derechos. Pero ahí están. Entonces, mi punto es, ¿hay tanta oferta? Pues le tenemos que chingar todavía más para destacar, caballo. Caballón. Buena plática, hermano. Buena plática. ¿Qué bueno que tiene? Siempre que nos vemos, nos damos besos y abrazos. Sin pena, que lo sepan, caballo. Te amo, hermano.